Es el que especulemos, pero vamos. En Homs, en Siria, el verano pasado luego regresó, pero desde diciembre se instaló en suelo sirio y desde ahí cada vez son más frecuentes estos reportes a la cadena de noticias CNN. Pero este video muestra la previa de esos reportes, cómo se coordina, qué va a escucharse en ese reporte, bombardeos o incluso algunos disparos. No hay disparos, estoy esperando en el momento la comunicación con el canal. Pero también, ¿le dijiste que tenga el tiroteo listo? Están coordinando que se escuchen justo los disparos cuando van a comenzar el reporte. Por cierto, este joven, este Dani, dice, bueno, entonces deja que suene primero el tiroteo. Este es uno de los tantos reportes que salen por la televisión. Dile que están cayendo y estamos recogiendo los cuerpos. Son las informaciones que se van planificando y claro, después uno escucha un reporte desde una persona que está en suelo sirio, pero no conocemos cómo se coordina, que primero suenen unos disparos. Se desvelan estas maniobras a través de esas empresas de comunicación internacional y que casi a gritos están pidiendo una intervención para frenar esos ataques en suelo sirio. ¡Gracias!